ah dejala que ella se vaya no la jale vos porque estoy aquí y vos a ver que no tengo nada que cubrir voy pues si mi amor corazón de melocotón basura estoy en guerra con uno por ahí pero no hay más en medio y ahí ajá ya va por allá dale meterazo dale meterazo dale 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 ahí ahí mucho mucho El lazo fue. El lazo fue. El lazo fue.